Yo estuve hablando con Coldo. ¿Ah, sí? No me digas. Me llama Luis y me dice, oye, llama a este tal Coldo, que es este, este es el hombre de Ávalos, llámalo porque quieren hablar con nosotros, llámalo. Yo lo llamo tal, mire, ¿se pueden venir? Porque sí, sí. Yo me fui allí y ya me metí en un despacho y estaba él. Y me dice, mire, el gobierno tiene mucho interés en que hay que llevar la selección española a Zamora. ¡Ah, fantástico! Cumple el 50 aniversario el Zamora y hay que llevarlo a Zamora, a la selección. Digo, mire usted, esto que me piden es muy complicado. Ah, pues ustedes verán, porque el gobierno tiene muchísimo interés. Digo, mire, yo lo siento por el gobierno, porque no podemos hacerlo. El interés Coldo. Vale, vale, pues nada, ya hablaremos. Usted se lo piensa y llámeme y dígame lo que sea. Nunca más lo llamé, pero luego he descubierto que Luis sigo manteniendo relación con ellos. Sí, sí. Pero vamos a ver, y ya le he dicho que no, ¿por qué este sigue manteniendo contactos con ellos? Igual algún día lo sabemos. Vamos a decir que Coldo García cuando pedía que la federación fuera a jugar al estadio del Zamora y el presidente casualmente era Víctor de Aldama, que es el comisionista del caso Coldo.